Si casarse fuera un día Una semanita o dos Pero eso es toda la vida Y eso sí, no quiero yo Yo también quiero casarme Como todas las demás Con un joven de mi gusto Que no lo puedo encontrar Si casarse fuera un día Una semanita o dos Pero eso es toda la vida Y eso sí, no quiero yo Yo también quiero casarme Como todas las demás Con un joven de mi gusto Que no lo puedo encontrar Si es negrito no lo veo Cuando hay oscuridad Si es blanco es un suspiro Que me puede embalagar Si es flaquito es un vejuco Que todo se ha de doblar Si es gordito es sofocante Que hasta me puede asfixiar Si casarse fuera un día Una semanita o dos Pero eso es toda la vida Y eso sí, no quiero yo Yo también quiero casarme Como todas las demás Con un joven de mi gusto Que no lo puedo encontrar Con los mentados de la manigua Disfruta este amor fino Si es alto es un gigante Que no lo puedo alcanzar Si es bajito, señores Que hasta se me ha de extraviar Si es viejo es un caballo Que no lo puedo amansar Si es joven es un potranco Que me puede dominar Si casarse fuera un día Una semanita o dos Pero eso es toda la vida Y eso sí, no quiero yo Yo también quiero casarme Como todas las demás Con un joven de mi gusto Que no lo puedo encontrar Échale ahí Como decía mi compadre marino Que no todo el que chumpa Se emborracha Ni el que juega pierde Lo mejor será, señores Que me quede sin casar Pues el joven de mi gusto No lo he podido encontrar Para hacer lo que me gusta No me tengo que casar Y si sigo solterita Que mejor felicidad Con un joven de mi gusto Que no lo puedo encontrar Con un joven de mi gusto Que no lo puedo encontrar Con un joven de mi gusto Que no lo puedo encontrar Con un joven de mi gusto Con un joven de mi gusto Que no lo puedo encontrar Con un joven de mi gusto Que no lo puedo encontrar